bueno muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo último martes de estos episodios del tema de emprender de todo este proyecto de luis love scars que ya sabéis que es un canal dedicado principalmente y únicamente a coches de diferentes maneras eventos reportajes de coches mil historias no y es que he venido tan arriba que yo tenía previstos cinco guiones y al final como eran cinco guiones más o menos esquematizados de tal manera que bueno los he ido tirando un poco como a mí me placía y al final han quedado compactados en cuatro y dije que iba a hacer cinco vídeos entonces que voy a hacer hoy pues hoy voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos hablado en los otros de los otros vídeos y añadir una serie de cosas que creo muy importantes sobre todo desde mi experiencia o desde desde lo que yo he visto que no significa que sea una verdad ni muchísimo menos es sencillamente mi opinión o como lo he visto y como lo he sentido no para mí las cosas importantes que ahora os voy a ir enumerando y os voy a ir explicando una de ellas y además voy a hacer un momento un inciso porque no sé si os dais cuenta que en el vídeo anterior en el vídeo 4 os dije y atentos porque hoy os grabo desde mi habitación pero el próximo a la espera del quinto y último episodio el próximo martes lo haré desde un sitio especial diferente no va a ser incluso os diría en interior pero ahí lo dejo lo grabaré desde un sitio muy especial y es que de fondo tengo la catedral de león mi ciudad donde ya llevo muchos años fuera llevo muchos años en barcelona pero por si alguien no lo sabía pues eso y es una catedral chulísima así que os recomiendo que vengáis y bueno el tema es cosas importantes de esto del tema de emprender sacar tu vídeo yo creo tu idea yo creo que la cosa más importante es sentir verdadera pasión por aquello que quieres hacer no vale con gustar no vale con bueno bien te tiene que apasionar tiene que haber algo dentro de ti que te mueva y junto con esta pasión creo que va muy de la mano y recuerdo hace años de leer un libro mira las campanas ahí están dando ahí el momento del vídeo una cosa muy importante es visualizarlo es decir realmente una cosa es que te guste o te apasiona algo muchísimo pero otra cosa también es realmente visualizarlo como con un objetivo laboral o con un con un planteamiento final no y creo que recuerdo hace años leí un libro si lo encuentros lo localizos pondré por aquí la portada que se llamaba visualización creativa que era básicamente esto que lo que tú visualizas en un futuro y piensas y lo ves con claridad en tu imaginación luego encuentras la manera de llegar a él así que que te apasione y visualizarlo es súper importante otra cosa que creo que también es importantísimo y es que es tienes que ser creativo eso es una cosa imprescindible la creatividad a todos los niveles a nivel de propuestas de proyectos con la gente con la que te desenvuelves con las ideas por ejemplo mi caso de vídeos de guiones de todo esto tiene que ser algo creativo algo que llegue vale como el arte como la tiene que ser cosas que transmitan no y eso creo que es muy importante así que creatividad check importante y mira os hablaba del visualizarlo y creo que una cosa muy guay de visualizarlo es en paralelo compartir esas visualizaciones con tu círculo más cercano y es que solamente compartir y hablar lo que tú estás visualizando a donde quieres llegar y hablarlo con tu grupo de gente no sé por qué a mí me provoca como una motivación extra es como recordarme una vez más lo que tengo en la cabeza y encima hacer participe a los míos y eso es una de las cosas que también creo que es muy importante es ver la manera de luego lo que vayas consiguiendo compartirlo con tu entorno con un ejemplo en mi caso hay muchas maneras pero para que se vea claro claro imaginaos que me dedico a la música y mi ilusión es llenar un auditorio llenar un estadio de fútbol bueno pues cómo sería compartirlo pues a tu gente traértela a ese concierto y que lo puedan disfrutar por eso que has peleado tanto tiempo pues compartirlo y creo que al final compartir y entregar parte de lo que tú has luchado con los tuyos con tu círculo con tus amigos con tu familia es una cosa súper bonita otra cosa no apresurarse pero tampoco demorarse y esto va ligado con la siguiente cosa que es que no esperes a tenerlo todo perfecto no esperes a tenerlo todo atado todo fantástico porque entonces no empezarás nunca siempre habrán cosas tendrás que empezar y renovar y mejorar eso que has empezado y os decía lo de no apresurarse pero tampoco demorarse de decir que hay una cierta planificación un cierto orden en lo que vayas a montar pero tampoco esperes a tener todos los hilos atados porque además luego ese puntito de de nerviosismo de saber que a lo mejor eso no va a funcionar hace que también tengas más recursos y quieras hacerlo mejor y con más ganas y le pongas más energía en esto o sea que no demorarse no demorarlo demasiado pero pero no como 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 he dicho tengo aquí a mi madre sujetando la cámara como he dicho no demorarse vamos que que no lo prolongues muchísimo pero tampoco os apresuréis en hacerlo mañana mismo que haya una cierta planificación eso que se me ha habido la pinta y creo que aquí viene para mí la parte fundamental en el vídeo 3 y os lo voy a dejar por aquí arriba os hablaba de una de las cosas que creo que son más fastidiadas de mentalizarse pero que una vez la entiendes ayuda mucho y es el tema de la incertidumbre ese vídeo os lo recomiendo porque os hablo mucho de la parte negativa de la incertidumbre del trabajo de que va a salir de que no pues hay tres cosas y las tengo aquí apuntadas que sí que os las quiero leer y es que hay que mentalizarse vivir y saborear tres cosas y son la duda y la incertidumbre que vienen a ser más o menos lo mismo y la frustración esas tres cosas te tienes que mentalizar desde el día uno y más cuando vas entrando de verdad en harina de que esas tres cosas van a estar en tu vida la duda la incertidumbre y la frustración si las enfocas de manera positiva y sabes que cada día vas avanzando un poquito sin que se te vaya la pinza y tienes ilusión y ganas tienes que hacerte amigo no amiguísimo o sea te tienes que casi que hacer pareja de estas tres cosas de la frustración de la se ve de la pinza frustración incertidumbre y duda te duelen los brazos segura no muevo la mesa perdóname y por último siempre digo que es muy bonito disfrutar del camino hay que tener muy claro pues esa visualización de ese final o ese proyecto al que quieres llegar pero cada día cada avance las personas con las que te rodeas la persona que te aporta lo que aprendes lo que vas avanzando poquito a poco tienes que aprender también a recompensártelo aunque sea a nivel personal tuyo te lo tienes que recompensar y con esto de disfrutar el camino también me he dado cuenta de que cuando te abrochas de verdad el cinturón por pelear por tu proyecto realmente ves lo que es verdaderamente importante y lo que no es decir si antes pues te tomabas 15 cafés al mes escribiendo proyectos pues ahora no se pueden tomar 15 cafés ahora se pueden tomar 34 al mes no es lo verdaderamente importante lo verdadero verdaderamente importante es que estás peleando por tus sueños estás peleando por tu idea por eso que yo en mi caso durante muchos años soñaba con lanzarme y sacarlo adelante y poquito a poco van saliendo cosas muy bonitas hoy es martes día del vídeo 8 de la tarde lo estáis viendo pronto hay muchos proyectos bonitos en agosto estaré de comentarista en el circuito de momelo en una serie de cosas muy chulas proyectos coches que estamos moviendo no os voy a decir la marca pero coches muy 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 especiales motor atmosférico que harán las delicias de vuestros oídos y como empezaba el vídeo pues lo termino creo que lo más importante de todo es que te apasione es te mueva algo por dentro que sientas nerviosismo de cada vez acercarte más y más y más a eso así que con esto terminamos aquí este vídeo estos cinco episodios que se me estará ya se me habrán enfriado hasta hasta el café del cotorreo que nos hemos pegado aquí pero os invito pues que os suscribáis porque ya sabéis que aunque os hable de coches creo que lo hacemos de manera muy dinámica muy amena explicando muchas cosas del coche pero de manera incluso haciendo bromas así que nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis que desde luis lovscar desde todos los los me encontráis nos vemos muy prontito os dejo con la catedral hasta luego nos vemos en el próximo vídeo y y